La mañana de este lunes comenzó nuevamente el cobro de los estacionamientos en el centro de Punta Arenas. Sin duda, los más contentos son los tarjeteros, ya que volvieron a trabajar luego de haber estado cerca de nueve meses cesantes. Yo había trabajado ya la concesión pasada, mire, empezando el día ya con frío, pero se mantiene bien, la gente está alegre, porque ahora se puede regular las calles, pero aún así hay que ir viendo en el camino lo que se espera. ¿Cómo ha sido el primer día? Ustedes andan con indumentaria, ¿cómo fue el tema de colegio? Bueno, nos juntamos en la oficina, ahí nos dieron una pequeña charla de lo que iba a ser hoy día, así que todo bien. Sí, muy contento de haber vuelto, después de ocho meses cesantes, muy feliz. ¿Cómo ha sido este primer día? Primer día tranquilo, gente pagando con débito que con efectivo, no hay ningún problema con la gente. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente? ¿La recepción? ¿Sí? ¿Cómo los ha recibido la gente? ¿Cómo ha visto que estén cobrando nuevamente? Ah, no, están contentos. Por ahora, bueno, se nota que las calles están hartas, desocupadas, estacionamiento, la gente se ha sorprendido, porque encuentran estacionamiento, hay pocos autos, y como la diferencia del pago ahora por efectivo y tarjeta, tienen dos opciones. Por su parte, los conductores destacaron que de esta manera la ciudad vuelve a ordenarse en lo que respecta a los vehículos. Excelente, porque por una parte se ordena todo lo que es el tránsito, el tráfico, y por otra parte, todas las personas, los tarjeteros que estaban sin trabajo. Me parece bien, porque uno cada vez que venía a hacer algún trámite o a hacer alguna compra, por algún motivo, uno encontraba siempre lleno acá. Entonces uno no tenía dónde estacionarse. Y para mí está bien de que hayan vuelto los estacionamientos, porque es una cosa que tiene que ser así y es correcto. La nueva empresa concesionaria Pereri Contreras Limitada incorporó máquinas con más tecnología, incluso puede cancelarse con efectivo, débito y crédito. El costo del minuto es de 25 pesos durante las dos primeras horas en zonas de alta y baja demanda, mientras que a partir de la tercera hora el valor sube a 28 en la primera. Una persona que deje su vehículo un día durante cuatro horas estaría cancelando 6.360 pesos. Si lo hacen en el mismo periodo, pero de lunes a viernes, el monto alcanzaría los 31.800 pesos. De esta manera, el cobro mensual ascendería a 127.200 pesos. Otra opción es arrendar un espacio en un estacionamiento particular, en donde los valores fluctúan entre los 70 y 80 mil pesos por todo el mes.